La Universidad de la Oración, con el Pastor Eustiquio Mosquera. Preguntas y respuestas, oración, enseñanzas, temas importantes. La Universidad de la Oración, con el Pastor Eustiquio Mosquera. La Universidad de la Oración, con el Pastor Eustiquio Mosquera. Donde quiera que lleguen estos videos y audio, para compartir con ustedes las delicias de los llanos orientales. Sobre todo, el llano de Casanare, los llanos del Menta, los llanos de Bichada. Así es que estamos acá, en esta preciosa noche. Y les vamos a enseñar, o les va a enseñar, nuestra querida Pastora Elizabeth Guzmán. De la ciudad de Puerto Carabeño, Bichada. Y también le acompaña su amada hija, la Pastora Damari Falfán. Así es que, Pastora Elizabeth, muy buenas noches. Dios le bendiga. Buenas noches, hermano Estiquio. Dios me lo bendiga grandemente. Gracias, Pastora. También un saludo para la hermana Damari Falfán. Ella es pastora, ahí en la ciudad de Puerto Caribeño. Dios le bendiga a todos. En esta noche, Dios le bendiga, hermano Estiquio. Amén. También nos acompaña para este tiempo de servicio de... Vamos a enseñarle a hacer un platillo para el desayuno colombiano. Y está la hermana Dora, mi señora esposa. Así es que, bueno, prepárense que lo que viene es una instrucción. ¿Cuál es el platillo o las arepas, digámosle así, los tungos? Hoy vamos a hacer tungos y arepas. ¿Qué es lo que es tungos, Pastora Elizabeth? Bueno, hay varias clases de tungos. Hay tungos de mazorca. Oh, ya. Y hay tungos de arroz. Oh, ya. Que son muy sabrosos y son muy apetecidos. Donde las zonas arroceras. Oh, correcto. ¿Cuál es el que vamos a hacer hoy, Pastora? Vamos a hacer los tungos de arroz. Ok. Muéstranos a los oyentes, a los hermanos, los implementos de la preparación del tungo. Ah, bueno. Se inicia con arroz. Vénganse por acá, hermanas. Pastora, ¿qué es lo que hay aquí? Veo hojas. Bueno. Iniciamos con, vamos a hacer en estos momentos, dos libras de arroz. Oh, ya. Y arroz se echa en agua. Bueno, mis amados hermanos y amigos, estamos ya con la segunda parte de la preparación de los tungos. Pastora Isabelita, yo la veo a usted, ella es más conocida como la Pastora Chava. No porque Chava, según los mexicanos, no, 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 no. Es porque Chava viene de Isabel. Así es que, Pastora, hablemos de los ingredientes que ya usted los explicó. Ahora vámonos a la preparación. Bueno. Vamos a empezar la preparación. Primero, colocando la mantequilla. La mantequilla. Dentro de la harina. Dentro de la harina. Empezamos con la mantequilla. Ok. La maja la revuelve. La revuelve. Ahorita que le eche la leche, se va revolviendo. Echamos el queso. Echamos el queso. Lo revolvemos también, que quede bien consistente. El queso. Le echamos el azúcar. También lo revolvemos. El azúcar. El azúcar. Le echamos la pizquita de sal. Un chin de sal, como dicen. Es algo que el queso es como está salado. Y nos puede quedar salado. Bueno, ¿qué nos falta más? Ah, le echamos el polvo. De golpear. De golpear. De golpear. Esto trae una cucharada completa. Vamos a echárselo, para que ellos suban. De golpear. Y empezamos a echarle la leche. Y empezamos a batir. Para darle la consistencia. Yo creo que toca echarle un poquito de agua. Ok, sacamos agua del filtro. Sí, un poquito de agua. Hermana Dora, mi esposa es la ayudante. Le va a sacar un poco de agua. Allí. Bueno, esto es artesanal. Pero vean. Dos damas ahí. En la cocina. Bueno, damas y caballeros. Hermanos del mundo entero. Vamos para la tercera parte. De la preparación de los tungos. Usted dirá, pero tan tedioso. Tercera, ¿a dónde llegarán? Pastora, ¿qué es lo que usted está haciendo allí? Aquí, hermano, estoy arreglando la hoja. Para hacer el conito. El conito. Para. El conito. Para hacer el tungo. Ajá. Porque toca quitarle la avena. La avena a la hoja. Sí, porque la avena no deja. Entonces se hace. Se hace el conito. Se le echa la masita. Y se dobla. Quiere lo hacemos con una más grande. Para que se dé cuenta. Cómo quedan. Cómo queda el cono. Para que no se riegue. Se le echa aquí la masa. Se dobla. Se dobla la hoja. Así de para atrás cuando ya esté llena. Y cuando estén en la olla hirviendo el agua. Se ponen así. Para que no se salga la masa por acá. Oh, ya. Entonces eso es lo que estoy arreglando. La hojita. La hoja para prepararlos. Para envolver ya. Para envolver ya. Los tumbos. Sí, se hace el conito. Para envolver. Este es el conito, mis hermanos hermanos. De hoja. Pero ya hace un conote porque se ve grande ahí. Bueno, pues si uno lo quiere hacer grande, lo hace grande. Y según el precio, ¿no? Si son a cinco mil, toca hacer uno grandote. Si son a mil, más chiquitos. Y si son a dos mil, más grandecitos. Según la hoja. Porque hay hojas que a veces no dan el, toca hacer los pequeños. Ok. Sí. Bueno, pastora. Se saca así la hoja. Oh, se saca con el cuchillo. Sí, se le quita la vena. Así la vena. Para poder la doblar. Entonces, así se saca. Y estas venitas se le ponen a la olla abajo para que no se peguen de la olla. Las venitas. Y este también funciona solamente para la familia o como emprendimiento empresarial. Bueno, hermano, esto se puede hacer fábricas de tungos. Oh. En el Bichada se vende mucho este tungo. La gente le gusta muchísimo. Para el desayuno y todo eso. Para el desayuno. Más para los desayunos se usa. Usted como que me está despertando el entusiasmo. Para que ponga una fábrica. Para poner una fábrica de tungos. De tungos. Usted los hace y los saca a vender. Después que coja clientela. Le hacen falta. Le hacen falta los tungos. Ah, bueno. Es mejor. Son más de alimento que una arepa. Que un... De pronto que un pan. Porque es el arroz puro. El queso puro. Cambio. Cambio. Y no... Y son de provecho para la salud. No le hacen daño a uno. Que bueno, pastora. Sí. Bueno. Esta es la tercera parte. Y ya aquí estamos a punto de llegar a la cuarta parte. Para la parte del cocimiento. Bueno, mis amados amigos y hermanos. Esto ya es la última parte. De la preparación del tungo. Ya el agüita está caliente aquí. Esto es para irlo depositando allí. Y miren como la pastora empaca el tungo. Es como una copita. Miren ustedes. La doble hacia atrás. La pone allí. Para que la gente... Para ponerlo ya a cocinar. Espero que ustedes lo hayan aprendido a hacer. Y ya... Como es que creció, ¿cierto, pastora? Sí. La masa está ya crecidita. Sí, está crecida. Esto es la manera de doblar la hoja. Es grande la dobla de la hoja. Le queda grande la dobla de la hoja. Y allí adentro le echan las masitas para el tungo. Miren eso. Dos cucharadas. Dos cucharadas. La doblan hacia adentro. La ponen ahí y listo. Confiando que puede ha sido de gran bendición para ustedes. Dios les bendiga. Gracias, pastora Isabelita. Buen gusto. Por estas instrucciones. Salud a todos los hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Y que hayan aprendido la receta de los tungos llaneros. Y también las arepas. Las arepas de yuca llanera. Bendiciones. Gracias, pastora. Amén. Gracias, pastora. Amén. 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 Gracias.